Soltan y tienen gente que sabe inglés desde chiquito. Oye, mira, y sus mujeres. Está terminantemente prohibido para el empleado del hotel relacionarse con los huéspedes. ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? Yo no puedo creer que los turistas vayan a este país. Simplemente a bañarse y a beber un poco de agua. Entonces no se puede. No, esas son las reglas del hotel. Yo también tengo que respetar. Pero está bien, tú eres director, tú eres dueño del director, tú eres tolete. Yo soy tolete. Mira, ahí te van a decir lo que tú tienes que hacer. No me dejes que hables, si hay nada. Ah, Josep, muchísimas gracias. Tú no sabes lo que estás haciendo conmigo. No hay nada, no hay nada. Los amigos están hechos para ayudarnos. Está bueno, está bueno que me pases, está bueno que me pases por un panero conmigo. ¡Está inquiriente, está inquiriente! ¡Cuidado, hija, cuándome, dos! ¡Ay, amor! ¡Al carajo, al carajo! ¡Y un hombre! ¡Aquí va a cumplirse conmigo! ¡Aquí va a cumplirse conmigo! ¡Aquí va a cumplirse!